...de pelo largo, pero yo esperaba escuchar un sonido más vinílico. ¿Por qué? Porque este fin de semana, sábado 8, en el anfiteatro Ramón Ayala de nuestra ciudad, el conocido DJ Pitu Leiva va a hacer el festival del vinilo, la feria del vinilo, que vas a poder escuchar música desde el disco, pero no música de antaño, de María Castaña y todo eso, sino que me cuenta que hay sellos discográficos pequeños, casi, digamos ya, de características artesanales, que sellan tu disco edición 2018 y los DJ, los que todavía manejan la bandeja, te ponen esa música. Pitu, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día Mario, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Claro, me traen unos discos acá, mostrame un cachito, a ver, acá tengo los discos. No, no, dame la tapa nomás, y acá están. Y a dónde, meté el dedo, a ver, acá están los discos. Pero el problema es que no tenemos tocadiscos, porque acá ya está todo digitalizado. Sí, iba a traer una bandeja. Ah, mirá, y el color azul. Había unos de colores, no sé si te acordás. Hay varios, hay varios. Multicolores. Sí, hay varios colores. Yo conocía los discos de pasta, mi papá escuchaba en un tocadisco de huinco, eso de pila, a Feliciano Brunelli en un disco de pasta de 78 revoluciones por minuto. Era una cosa así gruesa, pesada, que si te lo tiraban te partía la cabeza, y realmente era muy fácil, creo, de romperte si se caía. El vinilo ya tiene una mayor resistencia. Ya es más resistente, sí, totalmente, sí, la verdad. ¿Y cómo nace esta idea de crear esto? Porque, digamos, vos sos un romántico de la música. Totalmente, sí. ¿O vos pasás música todavía con disco? No, yo paso música solamente con disco, Mario. Yo tuve una época digital, digamos, pero después me volví a la fuente y volví a, cuando se volvió a producir vinilo, volvimos a poner música en disco. Así que hoy, por suerte y gracias a Dios, tenemos, somos varios, acá en la zona, en las tres fronteras, inclusive en Misiones, hay varios DJs y varios coleccionistas que usan, usamos vinilos. Entonces, esto surgió hace poco, hace un par de meses, en Foz de Iguazú, con un amigo brasileño, que también colecciona, y pone música en discos de vinilos. ¿No? Que es otro, el sabor, digamos, tanto para el que lo pone como para la gente que escucha, porque es como un show aparte, poner un vinilo y mezclar con otro, ¿no? Yo que hace muchos años estoy en la radio, año 85, son unos cuantos años, ¿no? Bastante. Y arranqué como operador en la radio. Claro, sí, sí, sí. Y teníamos las bandejas esas que tenían velocidades, a través de una luz, iban marcando más o menos... El estrobo, claro, sí, sí. Claro, la velocidad de si estaba en 33, con evoluciones, o en 45, ¿no? Y yo me acuerdo que llegaba a tener una cancha, Adrián Arevalo me enseñó, ya falleció Adrián, histórico operador de Radio Nacional, y él me había enseñado que uno no tenía que mirar, tenía que poner en la púa, en el plato, digamos, arriba del disco. Todo un arte. Y el disco empezara a caminar y vos tened el dedo pulgar sobre el disco, y cuando empezaba a sonar la música, vos ya lo sentías en el dedo. No necesitaba ni escucharlo. Es verdad. Volvía para atrás y dejabas en punta el disco, ¿eh? Es verdad, sí. Sí, es otra cosa. Y esa es la sensación, digamos. Esa sensación, digamos, es lo más rico, digamos, de esta profesión y para el que pone música con disco. Y bueno, lo de la feria, Mario, como te decía, surgió con un amigo Fox, que también es coleccionista y pone música, entonces la idea es poder compartir con la gente y con otros coleccionistas, y también identificar gente que le guste, que sea, digamos, de la línea, por ahí, electrónica, que es más electrónico lo que hacemos nosotros, y que puedan compartir y con nosotros toda la tarde. Van a haber varias bandejas como para poder pinchar y escuchar ahí la música con auriculares. ¿Va a tener ruido a fritura o no? Siempre tiene un poquito. ¿Y se le echa agua todavía o no? Se le echa agua todavía. Si está muy sucio el disco, sí, porque normalmente ya estos discos nuevos ya casi no tienen fritura. Bueno, yo los lavaba con jabón blanco, ¿viste? En el sentido contrario al uso del reloj. Me dijeron. Pero vos tenés todo el know-how del vinilo. Sí, ese es el ABC, hay que mantenerlo limpio, lógicamente. Claro. Y bueno, la idea es esa, la idea es juntarnos a la tarde, la entrada gratis, lógicamente, no queramos entrar, sino que poder compartir una tarde en el atardecer ese tan hermoso que tenemos en Tres Fronteras, y pasarla bien. También va a haber una feria de ropa, tatuajes, se van a sumar ahí al evento, y siempre va a haber un DJ poniendo música, digamos. La música es para ambientar nada más la tarde, no es una fiesta, no es una fiesta electrónica, sino que es para amenizar, digamos, el evento y para que haya un poco de musiquita linda y hacer algo diferente, ¿no? Algo totalmente diferente. Ahora, ¿cómo se consiguen los vinilos? ¿Quién los edita? ¿Quién los fabrica? Yo te decía, hoy debes hacer en forma medio artesanal la cosa. Y más o menos, más o menos. Hay compañías que son muy grandes, y hay otras que son más chiquitas, que la mayoría están en Alemania, que siguen produciendo discos. Entonces, como te comentaba recién fuera del micrófono, que hay, por ejemplo, productores, yo puntualmente tengo mucha música, es nacional, música argentina, porque son productores argentinos, son chicos de Córdoba, Rosario y Buenos Aires, que producen su música y la mandan a editar o a grabar en vinilos. Allá en Alemania. En Alemania. ¿Y después le mandan el disco? Y después envían los discos para acá y nosotros los compramos. Tengo entendido que los discos, por ser un elemento cultural, están exceptuados del pago de impuestos. En teoría, sí y no. Ahí hay un tema delicado. Hay unos que llegan y otros que no llegan. A veces se filtra en la aduana, dependiendo. Si compras más de cinco discos, se te quedan aduanas en Buenos Aires y demora la entrega. Yo compro de a dos, de a tres por mes, poquito, entonces me llegan los paquetes, llegan bien. Bien, ¿viste? Yo le voy a pedir ahí a Ismael si encontró el tema que yo había, digamos, digitalizado. Porque una cosa es remixarlo, ¿no? Claro, una cosa es hacer una versión de un tema y otra cosa es ripiar, le decimos nosotros, que es levantar el vinilo a un formato digital. Bueno, yo es lo que hice, es ripié, ¿no? Levanté de un formato de vinilo a un digital para poder emitirlo y escuchar, por ejemplo, una canción que se había grabado en un álbum, en un simple pero doble. ¿Te acordás que había simple y doble? Sí, sí, sí. Dos de cada lado. Bueno, en ese momento era el disco que habían lanzado Daniel Estefany y Tomasito González, que lo grabaron en un estudio de grabación en Ushuaia e hicieron el vinilo, del doble vinilo, simple, y entre ellos estaba el tema Si visitas misiones. Lo tenés ahí, vamos a escucharlo un poquitito, lo está buscando porque está en archivo y, viste, no es que mucha gente hizo eso cuando se cayó la producción, digamos, de bandejas, de equipos para reproducir los vinilos. Ese es otro problema, ¿no? Se cayó mucho, entonces, como fue el CD, digamos, que como que mató a la industria del disco. Después se leó el MP3, el digital, y hoy podemos escuchar música desde el teléfono, desde la nube, desde la compu, de cualquier lugar, ¿no? Pero mucha gente volvió a tener el sonidito, como dijiste, de la fritura, que es el sabor especial que tiene el disco, ¿no? ¿Vos sos, digamos, de aquella época, de todo tiempo pasado, fue mejor? Más o menos. ¿Hace cuántos años que pasás música? Y eso estaba sacando cuenta ayer, desde el 94 que empecé a poner música, o sea, que hace unos cuantos añitos que estoy poniendo música. Que empecé con el ojo de vinilo. Claro. Porque no había CD. ¿Y dónde pasabas música? Y pasaba en Charlie, disco bar, que era una discoteca de mi querido amigo Carlos Portido, que fue como mi mentor también, que fue medio de los primeros pasos con las bandejas, ¿viste? Solo que a mí me... Yo empecé con el vinilo, pero al año empezó el auge del CD. Entonces, como que de un momento a otro, dejamos los discos y empezamos a comprar CD, ¿no es cierto? Bien. Hasta que salieron equipos muy potentes para poder mezclar la música, ¿viste? Que son algunos que son marcas muy importantes, que ya tienen otras funciones, digamos, para el CD. Entonces, en ese momento como que hubo ese auge y todos dejamos de lado un poco los discos. Después nos dimos cuenta que el sonido no era el mismo. Es perceptible. Sí, sí. Aún aunque tengas un corcho en la oreja, te vas a dar cuenta que un disco de vinilo... Se graba en otra frecuencia. Se graba en otra frecuencia. Entonces, cuando ya se produce la música y se plasma, se graba en otra frecuencia y el sonido es totalmente diferente. Justamente por eso queda la invitación para el sábado, para que puedan apreciar la diferencia. Fuera de que ver a una persona poniendo música con disco, está revisando, no tenés cómo lupear o samplear un pedacito de la música que te espere si no tenés otro disco para mezclar, digamos. Tenés que sacar uno y poner otro, ir buscando y arreglándote como puedas, porque se te termina el disco y vos fichas pelador. Ahí demostraste la... ¿Vos sabés lo que es? Y sí, ahí demostraste tu habilidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Claro, en el DJ es más difícil, porque el operador de última se te termina el disco, le abría el micrófono al locutor, una tanda, alguna cosa, o ibas al cintra abierta y listo, te zafaba. O nos tocaba, por ejemplo, el Día de los Muertos, que en esa época se respetaba, y ponía música sacra, el disco completo, con surco y todo. Ah, completo. O sea que iba completo, de pe a pa. Tenés razón. Porque cuando terminaba la pieza musical, que generalmente eran músicas, digamos, de orquestas, ¿no? De sonido, que consideraba música para ese día, terminaba el tema y entraba el sonido, de todo el surco, hasta que arrancaba el próximo tema. Ese era el Día de los Muertos, por ejemplo, en Radio Nacional. No se podía tocar, no se podía pasar otro tipo de música que no fuera esa. Ahí lo tenés, a Estefany. Déjame escuchar, a ver si yo te digo si es o no es. Y acá Pitu también. Es la versión que yo había ripiado, como me dijo Pitu. Voy a tratar de bajar nuevamente más material, porque compré un tocadisquito medio... Bueno, si querés, yo te puedo bajar lo que quieras. Ah, bueno. Sin problema, ya me comprometo. Bien. Porque hago bastante eso, muchas cosas voy sacando, tengo mucha música de los 80, que por ahí lo escucho en la oficina, en el trabajo, entonces saco y me voy a un MP3. Sí, sí, aparte hay versiones que ya no existen más. Inéditas, exactamente. Y, por ejemplo, yo le decía a él, buscá una versión de Roberto Carlos, año 65, La Joven Guardia, y escuchás a un Roberto Carlos con una voz totalmente distinta, con arreglos musicales totalmente distintos, el sonido de un vinilo que es totalmente distinto, y escuchá una versión moderna que ya tiene otro tipo de arreglos musicales. Tiene otro arreglo. Es verdad, es verdad. Bueno, Pitu, volvemos a invitar a la gente, si querés ver y comparar sonidos de la música entre el vinilo, una época romántica de la música del mundo, pero que aún está vigente. Aunque el house music que hacemos nosotros no es tan romántico como decís vos, pero... No, no, romántico es la época. No, no, romántica es la época de volver a escuchar a un tipo que está pasando un tocadisco ahí, ¿no? Sí, no, la verdad que sí, queda la invitación para el sábado, ahí viene Marcos Martínez que es un operador de radio que es de Monte Carlo y que tiene muchos discos que están ansiosos porque en Monte Carlo no hay casi actividad, entonces está enloquecido para venir a traer su música que sigue comprando y me dijo déjame poner música toda la tarde. Le digo, bueno, hay otros chicos para compartir, entonces la idea justamente es a cada uno va con sus discos, cada uno pone su música y también van a haber unas bateas donde se puede revisar música, Mario. O sea, que puede ir la gente, el público en general a sacar los discos, tocar con su propia mano, poder escucharlo en una bandeja. ¿Y puedo llevar un disco para intercambio? Podés llevar, si querés, podés llevar. Y escuchar los nuestros, fíjate lo que hay, en este caso estamos haciendo solamente música electrónica en general, pero hay muchos vinilos, van a haber muchos vinilos. Bien. Y se puede ir escuchando cositas ahí. Bien. Pitu, recordamos que la feria de vinilos es este sábado 8. Sábado 8. En el... En el plazón superior del anfiteatro, se hace mirador pequeño que tenemos ahí arriba. ¿Hora? De 16 a 21 horas es el permiso que tenemos en la municipalidad. ¿Y el valor de la entrada? Nada, es entrada libre y gratuita, así que los niños también son bienvenidos si están con un adulto. Así que es para una linda tarde, va a pasarla bien, va a estar la feria de ropa también con unas amigas que se juntan y unos chicos haciendo tatuajes. Muy bien, dale. Ya la invitación está formulada. Gracias, Pitu, por visitarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Me voy a la información del ámbito provincial. Gracias, Pitu. Gracias, Pitu. Gracias, Pitu. Gracias, Pitu. Gracias por ver el video.